El descubrimiento de Sudamérica El tema es que Sudamérica fue un continente isla durante más de 35 millones de años Una isla completa y ahí evolucionaron formas rarísimas Completamente aberrantes para cualquier otro lugar del mundo Por ejemplo, para que te des una idea Había los carnívoros, eran aves gigantes de hasta 3 metros de altura Que corrían, no volaban Después había cocodrilos terrestres también, serpientes de 18 metros de largo Sudamérica era una cosa rarísima Así como lo fue Australia, que bueno, el mundo de los marsupiales Que no existen en otro lugar del mundo Sudamérica fue algo parecido El tema es que hace más o menos unos 5 millones de años Se conectó con Norteamérica Y ahí llegaron la mayor parte de los mamíferos Que hoy consideramos nativos en Sudamérica Llegaron de Norteamérica en ese momento Y se encontraron con esa fauna rara acá Y el tema es la interacción de los parecidos Porque tenías el carnívoro tope de Norteamérica Que era, por ejemplo, el tigre de dientes de sable Se encuentra acá con mamíferos, con carnívoros marsupiales Con aves carnívoras ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo fue ese contacto? Es un tema realmente fascinante Del cual yo no tengo ni idea Vos sí, ¿no? Me encanta además ¿Te encanta que yo no sepa o te encanta el tema? Las dos cosas Tras la extinción de los dinosaurios Hace millones de años Sudamérica fue una isla En ella vivieron los animales más raros que podamos imaginar Hace unos pocos millones de años El surgimiento de América Central la reconectó con el mundo Esta es la historia de ese contacto Somos vertebrados terrestres, no acuáticos Podemos nadar, sí Pero siempre vamos a preferir estar de la línea del agua para afuera La mayor parte del tiempo Sin embargo, hay mamíferos a los que no les pasa esto Los mayuatos, huesitos lavadores Y sus parientes del norte, los mapaches Son grandes amigos del agua Y no les molesta mojarse Se los conoce como prosiónidos Y se supone que son los primeros mamíferos en llegar desde Norteamérica Hace unos 7 millones de años Justo antes de que se estableciera el puente entre las dos Américas A estos animales Los científicos los han llamado saltadores de islas Porque se supone que se desplazaron entre isla e isla Hasta alcanzar Sudamérica Como eran omnívoros y muy buenos pescadores No tuvieron problemas para encontrar comida por el camino Al llegar a Sudamérica Los coatíes perro no la encontraron deshabitada Acá había muchos marsupiales pequeños Como los tilacínidos y comadrejas carnívoras Que tenían un papel semejante en el ecosistema Incluso hoy en Misiones sobrevive el Chapoc Una comadreja acuática especializada en la pesca Que tiene membranas en las patas Los coatíes perros fueron encontrados Tanto en Norteamérica como en Sudamérica Pero hace unos 2 millones de años Fueron reemplazados por una nueva oleada de prosiónidos Los verdaderos coatíes y los ositos lavadores Fueron reemplazados por una nueva oleada de prosa 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 Fueron reemplazados por una nueva oleada de prosa